Hola que tal amigos de Zap Grupero y nos encontramos con Banda La Ejecutiva Y pues de nueva cuenta en Villahermosa Ya han venido antes Pero pues ahora con esta Renovación que sufrió En el 2022 Pues ahora de nueva cuenta acá en la ciudad En la ciudad del calor Ahora si que es una ciudad Cálida y no tanto por su clima Sino por su gente siempre Hemos tenido la Pues ahora si que la bendición De encontrarnos con gente muy cálida Y pues ahora si que Nos tocó venir temprano Desde hoy en la mañana estamos si no me equivoco acá Y la verdad nos han tratado muy bien Toda la gente de aquí de Villahermosa ¿Para qué? ¿Cómo no está el calor? Pues con decirte que Si he tenido experiencia en otros lugares Cálidos Pero llegué aquí la verdad si se siente Otro nivel Les ganaron de caliente No sé wey O sea si hay mucha Hay mucho apapacho Mucho cariño del público Pero no O sea el clima rico A pesar de que está caliente Está como rico De hecho hasta hace tantas Se me antojaron unas cervezas Y ahí nos echamos algo Al ratito En la alberquita Por acá No pues bien Bien a gusto la verdad Está hace calorcito Así como para quitarnos la ropita Al rato No ahorita Ya se la quitan No pues eso al rato En el show Y pues Pues en el 2022 Retomaron de nueva cuenta Lo que es La música Con nuevos brigos Nuevos integrantes Nuevos vocalistas ¿Cómo se sienten Con esta aceptación Pues de parte del público? Pues mira Más que nada Yo creo que Es una Es una gran tarea La que Llegamos a hacer Aquí en Manda de la Ejecutiva Nosotros como Nuevos integrantes Digo finalmente Pues la banda como tal Pues tiene ya su El nombre ¿No? O sea es más que nada La bla bla El saco La camiseta La playera La que se porta Y pues bueno Con este antecedente De mucha música padre Mucha música bonita Que siempre contagia al público Y a todas las personas Que le gusta Banda de la Ejecutiva Pues es un gusto Ser parte de Y pues nada Yo creo que Bueno yo en mi caso Tengo un año Josué ¿Cuántos tienes? Nueve meses Nueve meses Igual David Un año Un año Y pues contentos Yo creo que la gente Nos ha recibido muy bien Tenemos un recibimiento Muy padre del público Y yo creo que Exactamente es por eso Porque como Tenemos una química Muy padre en el escenario Tanto como Detrás de los escenarios Enfrente Y pues nada Que mejor que Que Demostrarlo Con todo esto Que tenemos Que es el corazón Para el público Y eso que Que comentas Pues siempre lo vemos En redes sociales Que suben fotos de acá De que andan conviviendo Se llevan muy bien Y pues sobre todo Que viajan juntos A donde quiera que vayan ¿No? Así es Pues Aquí ya El eje bus Le decimos nosotros En nuestra segunda casa Y bueno Pues aquí es donde pasamos Yo creo que la mayoría Del tiempo Y pues la otra El resto del tiempo Pues lo pasamos En Mazatlán Trabajando Y haciendo música Como siempre Siempre lo vemos En este lado Pues Ustedes tienen ya Un estilo marcado El romanticismo Las letras románticas Las letras que pegan ¿Han pensado Cambiar Esa fórmula Que les ha Ha funcionado A este Pues salirse De su zona De confort Pues fíjate Que es Ahora sí Que la música Renovar o morir Creo que Está cambiando Constantemente El Pues ahora sí Que los estilos Recuerdo que Hace algunos Diez años Ocho años Estaban los corridos Alterados Pasó el tiempo Y después El pasito Duranguense Luego se vino Tribal Luego se viene El reggaetón Ahorita está de moda Los corridos Bélicos Los corridos Tumbados Y yo creo que No descartamos La opción De sacar Temas así Porque al final de cuentas Es música Y la banda Está para hacer música Que le guste a la gente Creo que Por ahí Hace dos días Hicimos una maqueta Precisamente Con ese estilo Y lo vamos a subir A redes sociales Si le gusta a la gente Pues no está de más No está de más sacarlo La verdad El estilo que ha hecho En la trayectoria Que tiene la ejecutiva Romántico No Ha marcado Pues ha marcado En esta trayectoria Pero no está de más Somos Una nueva generación Que Que estamos dispuestos A todo Pues Bueno Ahora sigue El chiste es innovar Darle pues Más variedad A la música Si en algún momento Por ejemplo Algún intérprete De Corredos Bélicos Le propusiera La opción De hacer algún dueto Algún proyecto Le dijeran No No lo echamos Es que prácticamente Todo suma Yo creo que Nosotros vamos Caminando este escalón Yo creo que Todos Tenemos un objetivo Que es llegar Ahorita Tenemos Como tal Objetivos Que Bueno Ahora si que El dueño de la banda Yo creo que Se ha tenido Ha tenido esta Como se dice Este objetivo De llegar A un punto Que él quiere Y lo ha logrado Pero pues ahora Que ya ha cambiado Mucho la música Y Pues hay que ir Como que Adaptándose Pues ahora si Que van cambiando De cierta manera Los objetivos Y si en algún momento Llega a pasar Pues claro que Bienvenidos A Todo suma Vuelvo a repetir Todo es un escalón Y poco a poco Vamos a ir subiendo Esa parte Ir conociendo Y irnos metiendo Un poco más Sobre ese tipo de música Que digo Estaría padre Si Pero sin perder La esencia de ejecutiva Si porque Les comento Porque pues hay muchas Agrupaciones Que a veces Que les tiran A los correos bélicos Que yo no puedo hacer eso Que como que voy a hacer eso Que eso no es música No pues nosotros Respetamos Respetamos La opinión De compañeros De la música regional Sabes que aquí Al fin de cuentas El que sale ganando Es el público La música se hace Para el público Y lo que está haciendo En este caso El regional mexicano Está traspasando Fronteras Países Y continentes Que nunca había pasado Entonces yo creo Que eso es de admirar Y de reconocer Y pues que bueno Que siguen En esta Ahora si En este género De banda Ojalá y pues sigan Las colaboraciones Sigan los éxitos Pero ahorita andan promocionando Aún duele Aún duele Aún me duele Es lo más nuevecito Que está sonando Por ahí En redes sociales En plataformas digitales Antiguamente estuvimos Promocionando Con video oficial Y todo La reina Pero bueno Ya es un temita Que ya Ya le dimos Su tiempo Y todo Y pues ahorita Tenemos Aún me duele Que es lo más nuevecito Que acabamos de sacar Hace unos días Si ahorita Aún me duele Es más que nada En redes sociales El lanzó Y como dicen Y plataformas Digitales Pero si La principal Anteriormente De esa Fue la reina Interpretado Por David Abitia Y le fue muy bien Fíjate Que fue uno de los temas Que se viralizaron Un trend En el tiktok Y se viralizó Y pues bueno Aún me duele Fue una interpretación Por mi Y pues bastante bien En redes sociales Algo orgánico Y pues a ver que pasa Yo creo que más adelante Se hace un video oficial Del tema Bueno pues esperamos Para todo el público De Zap Grupero Pues que sigan adelante Y esperamos también Los nuevos proyectos La nueva música Las nuevas colaboraciones Si es que se dan Y pues que sigan En este género romántico Y siempre los vemos Bien arregladitos Bien presentables Bien peinados Bueno a veces A veces Así es Estamos ya también Ahí por celebrar El décimo aniversario De Banda La Ejecutiva Diez años De esta gran agrupación Y bueno Lo vamos a festejar Por ahí con unos duetos Con unos compañeros De regional mexicano Hasta ahorita Nada más regional mexicano No tenemos otra Otra línea por ahí Que sepamos Que sepamos Ahorita nada más Regional mexicano Pero bueno Ahí esperen En redes sociales En plataformas digitales Y pues estén bien pendientes Más que nada de las redes Porque ahí estamos Poniendo todo Pero ya estamos trabajando En el décimo aniversario Bueno pues muchísimas gracias Por esta pues breve Y corta entrevista Pero muy sustanciosa Y ya el público Los espera aquí En la ciudad de Villermos Pues si no Pues más que nada Con el corazón Vamos a cantarle Al público Y pues a ver Que nos espera Esta noche Y pues nada Espero que lo disfruten mucho Nosotros Banda La Ejecutiva Pues le vamos a poner Todo el desempeño Que es Bueno pues esto Ha sido todo Por nuestra parte Y también por nuestros amigos De Banda La Ejecutiva Así es Y así será Y recuerda Que si no estén Subgrupero Seguro No ha sucedido Subgrupero 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 Subgrupero